Hola, gracias por estar una vez más con nosotros. Conversamos con Rosalba Ramos, quien es la fiscal del Distrito Nacional acerca de los temas que han trascendido en las últimas semanas de feminicidios, temas de criminalidad, pero también de los proyectos y temas en curso en la Fiscalía del Distrito Nacional. Quiero aprovechar para pedirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des like a nuestros contenidos y, por supuesto, a que actives la campanita de notificaciones. Tenemos el honor de recibir con nosotros en Opiniones a Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional. Siempre un privilegio que compartas tus opiniones con nuestra audiencia y siempre grato de recibirte. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Realmente me pareció una tentación el tema, sobre todo porque no puedo negar que es uno de los temas que más me gusta abordar, porque es necesario, es importante y es una materia en la cual la información nunca sobra. Siempre es necesaria, siempre hay sed y, sobre todo, de las personas que trabajamos en este ámbito, que somos las que tenemos un verdadero contacto. Claro, vamos a hablar. Me hubiese gustado y siempre me gusta invitarte a abordarte más positivos, digamos, desde el punto de vista de cómo marcan estos procesos de feminicidios, el auge de la criminalidad, de la violencia. Pero ahora se suma también el tema de la violencia en las escuelas. Son muchas perspectivas, quizás, de una misma problemática que abordaremos en esta entrevista de hoy como temas centrales. Pero antes, Rosalba, quiero felicitarte por la puesta en circulación de tu libro. Voy a leer aquí el título. Levantamiento del velo corporativo en los delitos económicos. Igual aprovecho para excusarme porque no te pude acompañar en la puesta en circulación, pero estuve dando seguimiento, vi que fue todo un éxito. Así que mucha suerte, mucho éxito con este libro, que sea un bestseller. Amén. Rosalba, vamos a hablar de estos temas. Mira, hay mucha preocupación desde las familias dominicanas, desde muchos sectores, ¿verdad? Del ámbito de la sociedad civil, hasta de la misma parte del escenario de los partidos políticos, que me toca compartir con ellos en ocasión de mis funciones en la Junta Central Electoral. Y hay mucha preocupación por el auge del tema, siempre en boga y nunca mitigados, digamos así, el tema de los feminicidios. ¿Cómo van las estadísticas a propósito de que se pone nuevamente en el tapete por varios sucesos, los más recientes, de dos comunicadoras, que estos casos salen a la luz, se hacen virales en función de que son personas públicas? Y ojalá y evitemos que se puedan convertir estas dos damas en las próximas víctimas quizás de un feminicidio. Ahí ustedes tienen una gran responsabilidad. Este tema es muy importante para nosotros, sobre todo porque nosotros vivimos en una sociedad donde está muy permeada del tema de la violencia y donde la violencia es muy aceptada y muy permitida. A unos niveles tales que nosotras, las mismas mujeres, somos las que justificamos y minimizamos la violencia que recibimos. Muchas veces esperamos que se ponga sobre el tapete cuando son personas públicas y ahí se ve una dualidad de la sociedad. Porque, por un lado, cuando nosotros, y cuando hablo como nosotros, hablo como institución, no solo como Fiscalía del Distrito, sino como Ministerio Público, que cuando procesamos a una persona, dependiendo cuál sea el tipo de caso que estemos presentando, o recibimos todo el respaldo o todo el rechazo de la sociedad. Y tal vez no nos damos cuenta de que este tipo penal es muy difícil. Es muy difícil para el Ministerio Público llevarlo porque, por lo regular, nosotros lo llevamos en contra de la misma víctima. Un ejemplo de esto, y me atrevo a decirlo porque ha sido público, es el caso de Amelia Alcántara, que sale a la luz pública porque se publica, o sea, se vira un video donde ella está siendo agredida por su pareja. Lo peor es que nosotros, en ese caso en particular, nosotros tomamos la acción pública, tal y como lo establece la ley. ¿A instancia...? No, no, no es a instancia privada, es acción pública pura. Ella no denunció ni se creyó. No. Pero nosotros tenemos una preocupación, no solamente por el caso de esta comunicadora, sino también por la misma reacción que a veces tienen las personas. Me parece a veces muy triste que muchas personas entiendan que porque un hombre te da cierto estatus o porque coopera económicamente en tu vida, por eso tenga un derecho más allá de que pueda agredirte físicamente. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros le estamos dando el permiso? Porque yo no estoy de acuerdo ni con que se utilice al hombre, pero tampoco que se utilice a la mujer y que entendamos que una cosa no justifica a la otra. Si un hombre se siente utilizado en una relación, lo que debe es salir de ella, como tiene todo su derecho. Ahora, si una mujer está siendo abusada, jamás lo va a justificar el hecho de que económicamente dependa de ese hombre. Y tenemos que estar claros en eso. Hay cosas que a mí no me gusta, que veo que las personas tienden a decir, por ejemplo, y no lo digo por el caso de esa comunicadora, porque me gusta hablar a nivel general de este tipo de temas. No, porque supongo que son casos que se repiten, que ustedes lo ven muy a menudo. Por supuesto. Es que nosotros tenemos los mismos casos, lo que nos cambian son las víctimas. Y donde a veces tenemos también víctimas que están más en peligro que otras, dependiendo el contexto de la relación. Pero que definitivamente el camino, tenemos que estar claros de algo. Cuando ya la violencia psicológica es la puerta a un feminicidio, creemos que cuando un hombre nos habla de determinada manera y no necesariamente es un delito, y lo es. Y tenemos que estar claros de que es porque la pareja habla contigo un lenguaje que solamente tú entiendes. Puede ser que tú y yo estemos conversando, y aunque yo te cuente mi historia de vida, como tú no tienes la intención de herirme, tú no utilices ese tipo de lenguaje para dañarme. Porque el hombre, que por lo regular es un tipo narcisista, es un tipo manipulador, es una persona que tiene baja autoestima. Bueno, vemos también ya llegando algunos casos que ya después me dirás desde la experiencia, pero psicópatas, fríos, calculadores, sanguinarios. Es que definitivamente, pero también hay una cosa que es importante, porque cuando son casos tan evidentes, a veces es más fácil detectarlo. Pero yo tengo hombres que son pastores de una iglesia, que son hombres que son el vivo ejemplo en la sociedad de la moralidad, que son los llamados tipo cobra, que es un tipo de agresor que está bien estudiado y que entra dentro de un círculo. A veces es peor que el que nosotros denominamos pitbull, que evidentemente el pitbull, por el nombre, tú lo ves como una persona agresiva en lo público. Y que deja ver su personalidad de una manera transparente, digamos. En todos los escenarios. Exacto. Pero es mucho más peligroso un hombre que tiene una coherencia en su modo de vida aparente, porque entonces cuando la mujer lo cuenta... No le creen. No le creen. Entonces, mira, a mí me llamó mucho la atención, y creo que lo he mencionado en otras ocasiones que he tenido interacción con el público, de un libro que se llama Las mujeres maltratadas, que lo escribió una francesa. Y ella le explica algo que es muy importante, que es que ella leía la carta de una víctima de violencia y la carta de un agresor. Señores, no hay nada más coherente con un agresor. Tiene un discurso confiable, un discurso muy bien construido, todo lo contrario de la víctima, porque lo que pasa es que no lo decimos, porque nos da miedo que se malinterprete. Pero una víctima de violencia está dañada a nivel emocional, y no puede ser coherente. Totalmente, claro. Ella no puede ser coherente. Y se ha puesto en evidencia, y no quiero que se vea como algo personalizado de estos casos, sino estudiándolo desde el punto de vista técnico, jurídico. Esas cosas que dices, Rosalba, las vemos en estos dos casos. Un caso donde una persona lleva muchos años siendo agredida, su madre tiene que intervenir, y vemos un agresor que incluso yo escuché la semana pasada, este señor llamando a los medios de comunicación. Sin embargo, el Ministerio Público, luego de estudiar el caso, ponderó que habían, y ya ahí nos dirás, que habían indicios de que estas denuncias eran ciertas, y por eso se pidió prisión preventiva. Perfecto. Pero está llamando a los medios de comunicación que la verdad va a fluir, que cómo va a ser, que no es cierto. Y en otro caso, como una víctima, hasta cierto punto, se convierte en cómplice en su propio detrimento. O sea, no denuncia, no cree ello, y lo veo como algo normal. Es que yo quiero explicar eso. ¿Cómo se da eso? Porque se dio otro caso, que también quiero que lo tratemos, que generó mucha conternación, el de Chantal Jiménez. O sea, ella había denunciado, esta persona estuvo, creo que en calidad de detenido, por una circunstancia X. Ella retira esa denuncia. Sin embargo, en ese caso, el Ministerio Público no continuó con la acción. Y terminó ella convirtiéndose, sumando las estadísticas de las mujeres muertas a manos de sus parejas. Miren, realmente hay una cosa que es importante destacar. El Ministerio Público siempre lleva este tipo de casos, por lo regular, en contra de la propia voluntad de la víctima. Y la víctima se convierte en el mejor defensor de su agresor. A mí me llamaba poderosamente la atención, cuando yo tenía la oportunidad de estar en el tribunal especializado, que recuerdo que una vez subí por casualidad, porque cuando eso era litigante en uno de los tribunales, colegiados, y tenía una compañera que posulaba allí. Y cuando yo subo, ella le estaba pidiendo a la defensa que le contacte la víctima. Y yo le digo, no te entiendo, ¿cómo tú le estás pidiendo a la defensa que te contacte la víctima? Y luego vi qué pasaba en todas las audiencias. O por lo menos de 10 audiencias, habían 8, donde quien tenía contacto con la víctima era la defensa, y por ende el agresor. Es más, mi experiencia directa es que yo he tenido casos muy graves, donde quien me solicita el acuerdo es la mujer, no ni siquiera el agresor. Pero no será que se dan detrás factores de, por ejemplo, violencia económica, ok. Tú me denuncias, perfecto. Cómo tú vas a sobrevivir, cómo tú vas a pagar la casa, cómo tú vas a pagar. Yo te retiro todo lo que tiene que ver con la colaboración económica y quizás por eso muchas mujeres caen ahí. Pero es que es por eso. Y el problema es que a veces no lo entendemos. Es más, a veces creemos que a la mujer, he oído mucha gente que dice que le gusta el maltrato. Ay, no, a esa mujer le gusta el maltrato. Eso no es cierto. Lo que pasa es que ella está viviendo algo donde ella se siente inválida a nivel emocional, donde ella no siente que pueda vivir fuera de la realidad con ese hombre y donde ya ese hombre le ha hecho entender que sin él ella se muere y en efecto ella lo siente así. Si tú tomas, si tú buscas información sobre lo que es una mujer maltratada, te das cuenta que llega a tener una relación que es muy codependiente, donde existe mucha dependencia de esta persona a tal nivel que pareciera increíble, pero ella sufre el mismo síndrome de abstinencia que sufre una persona cuando no está consumiendo una droga de la cual es dependiente. Porque es que su única recompensa es este hombre, que es el único contacto que ella entiende que tiene con el mundo exterior, porque es que la víctima llega a un momento en el cual se aísla totalmente de todas las personas que tiene a su alrededor. Por eso es que no es extraño ver a una madre que sea la que denuncie y que sea eso lo que ponga la voz de alerta. ¿Hay algún proyecto, alguna medida, algunas políticas públicas que desde las autoridades y a propósito de esto que indica que es preocupante y que debemos de ocuparnos, ¿se ocupa el Ministerio Público de darle asistencia psicológica a estas mujeres donde ustedes pueden diagnosticar que tienen ese tipo de dependencia? Claro. Nosotros tenemos un centro de sobrevivientes y te quiero decir algo y no lo digo porque sea mi institución, porque definitivamente yo tengo ya 17 años en el Ministerio Público y yo siento el Ministerio Público como propio en muchos sentidos y cuando hay algo que no funciona tú te sientes mal. Pero también hay que decir que es un trabajo donde a veces nos hemos olvidado de que el Ministerio Público no puede solo, no puede solo el presidente de una república con este caso porque estamos hablando de un tema que es neurálgico, que está en el ADN de nosotros. Y multifactorial. Entonces nosotros tenemos víctimas que quienes la apoyan para retirar la denuncia, la mamá, el papá, estamos hablando de que quienes estamos llamados a proteger somos los que estamos exponiendo y lo hacemos no porque querramos. Cuando hablabas del caso de Chantal recuerdo como ese papá lloraba diciendo que él había dicho que retirara la denuncia, cuando él no tiene culpa porque culparlo a él sería culpar a tantos papás, culpar a tantas madres que no lo han hecho porque si él se lo hubiese imaginado, él lo mata primero. Pero es importante, Rosalba, entiendo esa parte, pero también es importante que desde las familias hagamos conciencia porque a veces queriendo ayudar, vamos para que no haya un conflicto mayor entre las familias, entonces se comete un error y quizás después esa persona no estaba lista para enfrentar esa situación fuera o al margen de la asistencia pública, vamos a decirlo así, porque no necesariamente una prisión preventiva, es que se mantenga dentro del sistema recibiendo terapia, pero también que estas víctimas tengan una protección, que ahí sí tenemos muchas debilidades y ustedes como Ministerio Público tendrán cada vez que seguir tocando puertas para ver cómo se logra ampliar lo que es el sistema de protección a las víctimas, que hay mucho que hacer ahí. ¿Se siente satisfecho el Ministerio Público con las medidas que fueron aplicadas en estos casos de Amelia Alcántara y Tamara Martín? El tribunal ha entendido lo que el Ministerio Público ha planteado en el sentido de que se configuran todos los elementos para que hay violencia de género, por lo tanto se determinó que hay prisión preventiva por espacio de tres meses en Najayo. ¿Por qué esta decisión? Porque evidentemente que el señor Emilio ha obstaculizado que se pueda seguir la investigación y una prueba fehaciente de eso fue que en el día de ayer, cuando intentábamos hacer la cámara Hetzel de uno de los niños, él facilitó que ella pudiera movilizarse con el niño para que esto no pudiera producirse. En ese sentido, lo que entiendo es que es un escenario propicio para que en lugar de estar juzgando a las víctimas, que la entendamos. Es un caso donde tenemos a la víctima totalmente en contra del Ministerio Público, donde está apoyando 100% a su agresor y es entendible, porque esto es parte del síndrome de Estocolmo, del síndrome de la mujer maltratada. Entonces, es importante que no la juzguemos, sino que entendamos que esto es parte del mismo ciclo de la violencia. En el caso de la señora Amelia Alcántara, entendemos que la medida que fue impuesta la vamos a revisar para verificar si es proporcional a los hechos. Es natural que el Ministerio Público, que tenemos un protocolo, pidamos prisión preventiva, pero esto no significa que si el juez evalúa que hay una circunstancia diferente porque nosotros a veces no tenemos la oportunidad necesariamente de hablar con el agresor y sobre todo porque en esa materia no hay conciliación, porque la conciliación se da entre iguales y en materia de violencia de género no hay igualdad, porque lo que hay es una relación, un intento de controlar, un intento de hacer que el otro haga lo que yo quiero. Entonces, en ese caso, tú no puedes ponerlo uno al lado del otro, ni siquiera sugerir que está en manos de ella, decidir que el proceso se acabe ahí. Lo que sí hacemos cuando tenemos casos que no están tan fuertes como para llevarlo ante un tribunal, es que se hace un acta de compromiso donde se hace la orden de alejamiento, si es necesario sacamos al hombre de la casa, pero te insisto, a veces tú sacas al hombre de la casa y al otro día ella le abre la puerta porque ella no está viendo la magnitud. A las mujeres nos matan por fe. O le dan una famosa oportunidad. Rosalba, ¿qué pasó con el caso de Chantal Jiménez? ¿Por qué esta persona, digamos que fue liberada, en ese entonces estaba como detenido, si en estos casos no hay posibilidad de acuerdos? Me gustaría que me respondas esa pregunta luego de esta pausa. Volvemos en breve. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G y nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. Conversamos con Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional. ¿Qué pasó? Era la pregunta antes de irnos a la pausa. Con el caso de Chantal Jiménez se dice que fue un supuesto acuerdo y que con este acuerdo pues él recuperó su libertad y lamentablemente todos sabemos cómo terminó este caso. Ella muerta de manos de su pareja y este señor pues también terminó quitándose la vida. Ese caso está en investigación, está en otra jurisdicción porque el caso de violencia se dio en Santo Domingo Oeste. Sí, el caso de la muerte de Chantal se dio en el Distrito Nacional y es por lo cual nosotros estuvimos apoderados. Apoderados más que todo en el levantamiento de los cadáveres porque al quitarse la vida ya no teníamos un caso que presentar en sí. Ahora, lo que yo quiero destacar de este caso es que tenemos que ser cuidadosos. Es que tenemos que dejar de hablar de los hombres como si fueran monstruos porque hay hombres buenos. El problema es que los que salen en las noticias con el tema de los feminicidios son acciones que tienen que ser reprochadas y que tienen que ser castigadas. Pero debemos separar la acción del ser humano porque todos los seres humanos tenemos luces y sombras. Entonces, a veces nos topamos con casos donde cuando tocamos la fibra del ser humano tiene una hermana, un tío, un primo, una madre que busca cómo justificar. Que dice, mira, él lo hizo por esto, lo hizo por esta situación y buscamos victimizar de cierto modo al agresor. Y eso no debe estar justificado nunca. Claro, lo que también debemos hacer porque es un problema ahora con tantos medios que tenemos es respetar el dolor ajeno. Tenemos que ser cuidadosos porque me preocupa mucho ver también cómo se exponen a las víctimas. Está bien que en los dos casos que nosotros tenemos ahora que están cursando en el Distrito Nacional son de dos influencers. Pero entonces hablan de ella sin piedad y la victimizan. Y algunos dicen, sí, ella se lo merecía por tal o cual. O porque hizo tal cosa. Y no es justo. Debemos entender que estas mujeres tienen un trabajo como cualquier otra y quieren vender una imagen positiva de sí mismas y hasta una imagen de fortaleza. Y no necesariamente eso corresponde. Eso no te hace inmune a la violencia. Claro, eres un ser humano como cualquier otro. Y es importante que estos casos salgan porque también entiendo que hay una gran oportunidad de que sirvan de espejo para que otras mujeres que se vean en situaciones similares primero hagan conciencia de lo importante de una denuncia a tiempo de que esto puede salvarle su vida, evitar una tragedia familiar y que también a veces hay personas que pueden reaccionar viendo otro caso y decir, mira, pero Juana Pérez o yo misma estoy en esta situación, pues yo debo de denunciar. Porque a veces, como decíamos al inicio, muchas de estas acciones o este tipo de relaciones se ven como algo normal cuando no lo son. Hay otro caso, Rosalba, que aunque sé que no está dentro de tu jurisdicción, pero para saber qué ha pasado y cuál es tu parecer sobre este suceso, suceso también muy lamentable del caballero, el señor que asesinó a su esposa, a otra mujer, una tercera víctima, que creo que era un seguridad de esta residencia, era incluso llegó a agredir gravemente a su propio hijo. Algo muy preocupante, porque aunque ese caso no está en la jurisdicción del Distrito Nacional, pero hemos tenido casos muy similares, algo que pasa es que a veces se le da un tipo de publicidad a este tipo de muertes que luego desencadenan en otros tipos de casos muchos más violentos todavía. Por eso es importante que también los medios de comunicación tienen un papel preponderante a la hora de comunicar, porque a veces hasta cómo se plantea el problema en el artículo que uno está incentivando. Yo he leído artículos donde dice se la mató porque está bien, tú estás informando, pero a veces cuando tú pones el por qué, se puede entender que de cierto modo estamos justificándolo y que se le está dando un permiso. Por eso es que no me gusta el término de que son crímenes pasionales, porque es como ponerle como hasta un manto de romanticismo, es como decir, ay, el amor era tan grande que nos dio un arranque de amor y no pude tolerarlo y fui y le arranqué la vida. Hasta que la muerte no se pare. Entonces, eso no es romántico y nosotros tenemos que educar a nuestras niñas para que entendamos que no es romántico que un hombre te maltrate, que no es romántico que un hombre te llame de una manera que no te hace sentir bien. Porque hay veces que decimos, bueno, porque tú eres muy delicada. Sí, soy delicada. Y tenemos que estar claros de que es que las palabras condicionan. Cuando tú a una persona le dices estúpido, tú lo estás condicionando, porque eso es un insulto. Claro. Tú no puedes decirme que esa no es una palabra que va a dañar. Eso es violencia. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Que los niños están aprendiendo en el hogar que la violencia es tolerable y que es un modo de vida y que cuando tú tienes la suficiente fuerza, tú le puedes entrar al otro. Comenzamos. Hay un aspecto importante y qué bueno que mencionas ese caso y es que la violencia se está trasladando a las escuelas. Hemos visto recientemente cifras de estadísticas que son muy preocupantes, que ese tema lo vamos a tocar también, pero no sin antes preguntarte a propósito de este múltiple homicidio, crimen, asesinato, ya la tipificación la dará el juez competente en su momento. Pero, ¿estás de acuerdo con el que se aplique cuando logremos que se apruebe un código penal el cúmulo de penas y que sea aumentada la pena a 40 años? Sí, totalmente de acuerdo. Porque hay, mira, 30 años no es nada para algunos crímenes que yo he visto. Chaman Chakra, por ejemplo. Ese caso del distrito. Y ese caso, honestamente, si a mí me dicen que ese señor va a salir algún día, ¿cómo yo...? Dime, ¿dónde lo colocamos? ¿Dónde él puede vivir después de un crimen tan horrendo como ese? ¿Puede esa vida en un caso tan extremo? Porque en principio lo que se busca con la privación de libertad es que estas personas sean reeducadas, sean tratadas para ser reincorporadas a la sociedad. No necesariamente es solo un castigo, tiene que haber un tratamiento, que sabemos que hay muchas deficiencias. Pero en estos casos y desde su experiencia, ¿hay posibilidad de poder reinsertar a una persona en esos extremos? Y se me quedó una pregunta ahorita y es ¿por qué el Ministerio Público, en el 90% de los casos, cuando hay otras posibilidades dentro del abanico que tienen los investigadores, los fiscales, siempre la prisión preventiva es la medida estelarísima? Y no en todos los casos necesariamente debe ser una prisión preventiva. Me hiciste muchas preguntas, pero voy a irla desglosando. Mira, yo creo firmemente en que el ser humano puede cambiar, de que el ser humano puede llegar a internalizar una situación de modo que vuelva a nacer y ser otro. Pero eso requiere de tiempo, eso requiere de voluntad, eso requiere de unas circunstancias. Y no siempre se da. Ahora, yo nunca quisiera darle la oportunidad a un hombre que viole y mata a una niña, darle la oportunidad a ver si se reformó. Porque ahí entra mi parte como, sobre todo, sí sé que dentro del sistema carcelario ha habido un esfuerzo importante para reeducar. Y sobre todo en lo que tiene que ver con el nuevo modelo. Da gusto escuchar a muchos de los que han dirigido el nuevo modelo, hablarte de la reinserción y de cómo no reinciden nueva vez los que han tenido la oportunidad de educarse. Pero también vemos los que sí reinciden, que creo que son mayoría. Entonces, definitivamente, hay cosas que yo no quiero para mis hijos y yo no tengo por qué ponerla a prueba con los tuyos. Totalmente. Y, en definitiva, donde nosotros tenemos todavía tanto cómo crecer, como sociedad, como país. Y no creo que necesariamente este tipo de casos sean los mejores como para tú averiguar. Como hacer esa prueba y ensayo. Esa prueba y ensayo. El riesgo es muy alto, en realidad. Demasiado. Además, estamos hablando de que cuando hay pedofilia, de cuando hay abuso infantil, eso es algo que es muy difícil. La gente lo controla, pero no necesariamente lo supera. Porque viene de traumas muy profundos. Eso te puede hablar más una psicóloga que yo, pero yo te lo digo por la experiencia que tengo dentro. He visto casos donde los hombres han logrado controlar ese impulso muchos años. Y, sin embargo, cuando ya son abuelitos, que es donde tienen más dificultad para controlar ese tipo de impulsos, agreden. Ni siquiera habían agredido nunca. Y, en ese momento, lo inician. La segunda pregunta era, ¿por qué tanta prisión preventiva? La prisión preventiva es la medida estelarísima de nuestro Ministerio Público. Yo voy a irme un poquito a lo que tiene que ver también con lo que siente la misma víctima. La víctima, cuando el Ministerio Público muchas veces pide algo diferente a la prisión, se siente que no está tomada en cuenta. Me ha pasado muchísimo. Pero yo no me refiero solo a estos casos, magistrada, en sentido general. Incluso vemos casos recientes de figuras que se saben que son personas que no se van necesariamente a excluir de un proceso de investigación. Y, como quiera, la medida solicitada es prisión preventiva. Bueno, yo te voy a hablar desde lo que yo he hecho. Yo he presentado en casos muy graves, pero donde he visto la voluntad del otro de presentarse, una acusación en libertad. Pero, sin embargo, he tenido otros casos donde, aunque exista la voluntad de la persona por el tipo de hecho, yo le pido prisión, aunque el juez le dé una cosa diferente. Tal vez hasta por un asunto de conciencia. Bien. Entonces, sí entiendo que nosotros tenemos que evolucionar. Lo hemos hecho. Porque con el tema del COVID, lo que muchos no han hablado es que hicimos un estudio de casi todas las medidas que teníamos y se le varió a muchas personas. Hablaban con las víctimas y decían, ven, vamos a ponerle una medida diferente. Porque estábamos viviendo un momento de emergencia donde entendíamos que la prisión podía ser variada. Inclusive fue un momento donde tuvimos que colar casos. ¿A qué yo me refiero? Entonces, eso es una muestra, magistrada, de que sí hay una buena oportunidad de mejorar en cuanto a nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema carcelario. Y quizás es también, ha sido quizás una costumbre que viene arrastrada desde el código anterior en lo que ha sido la formación de los fiscales y eso que la mayoría ahora son de carrera, de que siempre se ve la prisión preventiva como la regla cuando debe y está hecha para que sea la excepción. Hay otros casos que ocupan y preocupan. Vemos cómo recientemente se pone en auge un tipo de crímenes muy sanguinarios, muy fríos, donde se involucra a un amigo, una persona cercana, víctimas en maletas, quemadas, en hoyos, debajo de una piscina, cosas que realmente son espeluznantes. Y a veces uno se pone a pensar, ¿qué está pasando? Supongo que quizás desde el Ministerio Público, o no sé si ustedes han comenzado a analizar este tipo de crimen, algún levantamiento del por qué. ¿A qué obedece? ¿Cómo van estos procesos? ¿Y cuál es su parecer sobre eso? Miren, este tipo de casos son más comunes de lo que a veces las personas nos atrevemos a afirmar. Lo que pasa es que no necesariamente trascienden a la luz pública. Yo me acuerdo mucho de un proceso que nosotros tuvimos hace ya muchos años que nosotros le pusimos un nombre un poquito para como identificarlo, porque fue que le cortaron con una botella el cuello a una persona y le enterraron en un lugar. ¡Guau! Y le pusimos en ese momento el botellicidio, porque era como identificándolo con el tema de la botella. Y yo aquí pudiera relatarte de muchos casos que he tenido similares. Mira, cuando estaba en la jurisdicción de niños y niñas, recuerdo que tuve un caso de un hermanito que mató a otro por un muslo de carne. Un muslo de pollo. Un muslo de pollo. Y que incluso era porque las peleas eran frecuentes entre ellos. Porque había uno que le comía la comida al otro. Algo que es una tontería, porque uno lo ve de esa manera. Pero será porque vienen de hogares donde ven violencia, están en un círculo de violencia. Guarda en relación estos casos, y con esta pregunta me voy a la pausa, quizás con lo que la gente está viendo y consumiendo en redes sociales, series de Netflix como You, etcétera, donde se ven estos casos tan espeluznantes. ¿Y sí de eso? Claro que sí. Porque los seres humanos somos creativos. Por eso mencionaba que cuando tenemos un caso de violencia de género y se publica, estamos muy propensos a que en ese momento maten más mujeres. Qué pena. Bueno, ahora le vamos a invitar a ver el contenido de hoy en los 5 o más. Adelante. Hoy en los 5 o más vamos a repasar los casos de violencia de género en el mundo del entretenimiento local que han estado llamando la atención de la sociedad. Número 5, Omega. Aunque este tiene tiempo que no participa en escándalos de violencia doméstica, no podemos dejarlo fuera de esta lista por las veces que ha sido conducido a la justicia por maltrato a sus parejas pasadas. Número 4, Don Miguelo. Este artista urbano también fue conducido a la justicia en varias ocasiones, acusado de agredir a su pareja Paola Cristal, colocándose dentro de este grupo de figuras del espectáculo que han rendido cuentas a las autoridades. Número 3, Yomel El Meloso. El exponente urbano fue acusado en varias ocasiones de golpear a su expareja, a la artista conocida como La Perversa, y aunque el agresor fue detenido y condenado, no pasó tiempo en la prisión debido a la suspensión de la pena. Número 2, Amelia Alcántara. Este es uno de los casos más recientes. Videos que circulan en redes sociales muestran una supuesta agresión por parte de Wagner Taveras, pareja sentimental de Alcántara, por lo que tuvo que acudir al Ministerio Público. Mientras investiga el caso, a Taveras le impusieron medida de coerción de garantía económica de 300 mil pesos. Y en la posición número 1, Tamara Martínez. Otro caso que está en tendencia en redes sociales es el de esta comunicadora, que grabó una situación donde expresaba que ha recibido maltrato constante del abogado Emilio López, quien fue detenido por el Ministerio Público para fines de investigación. Continuamos conversando con Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional. Vamos a hablar un poco, Rosalba, hablábamos de cómo quizás pudieran tener incidencia estas series de Netflix, etc., en el surgimiento de este tipo de crímenes. Y hablábamos de todo esto, de esos casos recientes, del curso de los procesos. Vamos a hablar un poco de la fiscalía, de lo que estás haciendo. ¿Cuáles son quizás esos proyectos que están en marcha, que están en curso? ¿Y cómo van las cosas en la fiscalía? ¿Cuál es la actualidad? Ponnos al día, por favor. Mira, vamos a hablar un poco del tema de cómo la influencia que tienen los medios de comunicación, ya sea con las series, con las películas, a veces hasta con las novelas. Y tenemos que estar claros de que este tipo de cosas hacen que nosotros queramos duplicar, imitar, hacer lo mismo. Porque son cosas que se ponen de moda. Y tal vez, y hablamos de que muchos de los que están viendo televisión están en formación de su personalidad. Yo he tenido muchos crímenes que se parecen mucho a cosas que hemos visto en las novelas o en las películas. Pero no todo es malo. He tenido jueces y he tenido fiscales que han aprendido de las narconovelas. Porque se han dado cuenta de que cuando están hablando de otra cosa que no es droga, pero sí están hablando de la droga. O sea, el lenguaje. El lenguaje. Entonces, nos hemos educado todos para bien o para mal. El problema es cuando tú no tienes una personalidad que está formada. Y por eso es que debemos intentar que nuestros niños no estén expuestos a este tipo de material cuando no tienen la edad adecuada. Porque a veces entonces tienen unos parámetros de quiénes son sus ídolos o quiénes son su patrón a seguir que no están ligados a los valores. Y sobre todo ahora que no... Las cosas están un poco... Hay mucha libertad. Entonces, no necesariamente lo que yo quiero para mi hijo es lo que él está consumiendo en la televisión. ¿Ha mejorado o han disminuido las cifras en cuanto al acoso de niños y adolescentes a través de las redes sociales? Tú has tenido casos interesantes sobre este tipo penal, este tipo de delitos. ¿Cómo van estos? Este tipo de delitos tiene una problemática que es que a las personas no les gusta denunciar. Y por lo tanto, el nivel de impunidad es muy alto. Uno de los principales problemas que tenemos es que las personas no quieren... Porque por lo regular este tipo de delitos también conlleva que hay fotos que son muy privadas que no quieren que estén expuestas. Entonces, lo que la persona quiere es como dejar de ser molestada dejar de ser extorsionada, pero no quiere continuar con el proceso. Es como llegar a un acuerdo para que se detenga la situación. Exactamente. Sobre este mismo tema, Rosalba, antes de actualizarnos con la fiscalía y demás. El auge de la violencia en las escuelas. Vemos en un informe que estoy buscando aquí, informe que pone de manifiesto reporte de embarazos, violaciones y violencia. Y dice a tal punto que 3,414 están en relaciones tempranas, 3,105 son madres, 1,158 estudiantes son padres. Y en lo que va del año escolar, que es la cifra que quiero aquí destacar, han sido víctimas de violación 112 y también habla aquí de cómo ha aumentado la violencia con 20,120 hechos de violencia física, verbal y psicológica entre estudiantes, 1,724 casos de hechos violentos entre estudiantes y docentes dentro de los que hay violencia física, verbal, psicológica, dentro o fuera del plantel educativo. Y mi pregunta es la siguiente. Este estudio sale a la luz, se publica en los medios. ¿Están estos casos siendo ventilados en el Ministerio Público o en el Poder Judicial ya? ¿Fueron denunciados formalmente? ¿Se querellaron en los casos que aplique contra estos, digamos, victimarios? No todos los casos son denunciados. Es importante destacar que tenemos muchas cifras que no están transparentadas dentro de las mismas denuncias porque las personas por lo regular cuando se dan este tipo de altercados y sobre todo en los planteles escolares prefieren manejarlo dentro de la misma institución. Tiene que ser muy grave para que llegue al Ministerio Público y sobre todo que los mismos planteles escolares busquen la manera de solucionarlo porque de cierto modo se traduce a una falta de credibilidad del sistema. No, y me imagino que con también medidas administrativas como la suspensión de los docentes, la investigación o la expulsión del estudiante porque sabemos también que hay jóvenes, adolescentes con serios problemas de violencia y de conducta donde muchas veces trascienden los límites y a veces son los propios docentes como han pasado las víctimas. Pero es muy bueno que hayas tratado el tema porque es importante destacar algo como tenemos grandes índices de violencia en las familias es natural que también bueno, no que sea natural para que no se malinterprete pero está muy relacionado a que también el agresor y a veces la misma víctima de las agresiones maltraten a los niños porque cuando yo soy víctima de violencia viene el tema del poder o sea, yo no puedo golpearlo a él porque si yo lo golpeo él con solo un golpe me sacude pero entonces como ser humano se pueden dar dos cosas que yo me desahogue con mis hijos esa violencia que son más pequeños o eventualmente que se convierta en violencia cruzada es decir que yo enfrente a mi agresor y que él reciba unas agresiones que sean tan fuertes como las que yo recibo de él entonces ¿qué pasa con los niños? mira, el niño reciba una violencia tanto del agresor como de la receptora de la violencia el niño está viendo un ambiente hostil y está aprendiendo que el que tiene la mayor fuerza es el que puede dominar y puede controlar y traslada ese comportamiento a la escuela por eso vemos niños que están agrediendo a otros niños en la escuela porque es una conducta aprendida es más por eso tú las niñas no son tan agresivas pero las niñas aprenden a que pueden ser agredidas a que eso es algo dentro del contexto normal porque lo trasladan del hogar a la escuela por eso hace poco escuchaba o leía unas declaraciones justamente de la procuradora donde decía que el tema de la violencia hay que comenzar a tratarlo desde las escuelas desde las aulas con lo cual estoy de acuerdo y también hablaba de la necesidad de una ley de violencia o una modificación a la ley de violencia de género no se trata aquí de una quizás que falte régimen de consecuencias y no una nueva ley porque una nueva ley desde tu punto de vista porque evidentemente es una digamos que es el modo de pensar de la magistrada procuradora pero Rosalba Ramos ¿qué piensa de eso? miren siempre es una ley que tiene que ser fortalecida totalmente de acuerdo estamos hablando de que es una legislación del año 97 y la violencia por mucho ha cambiado nosotros tenemos ahora un aspecto que es la violencia vicaria que no es más que cuando por ejemplo el hombre mata a uno de tus hijos o te viola tu hija pero es con el fin de hacerte daño a ti como mujer yo he tenido casos como ese entonces no están no se encuentran dentro de la legislación como tal si tú encuentras el homicidio pero no que es una tienes que estudiarlo en la legislación española es muy común hablar de la de lo que es la violencia vicaria y se entiende y ellos saben de lo que tú le estás hablando porque es que el agresor te quiere dar por donde más te duele y entonces en ese caso entiendo que es una atenuante una agravante perdón de ese delito claro además yo te voy a decir algo yo tengo la ley 2497 habla de 5 a 10 años eso es una pena muy mínima y estamos hablando cuando hay niños involucrados tenemos mira nosotros tenemos un una cantidad de casos que tienen que ver con violencia de género pero que tienen otro tipo de matices que no han sido estudiados por la legislación entonces ahora está también tipificado y eso fue un logro en esta nueva ley de régimen electoral la violencia política contra la mujer que era algo que nosotros desconocíamos como como delito digámoslo así pero que en otros países sí está reconocido como tal Rosalba la fiscalía cómo va cómo van las relaciones con la procuraduría con la procuradora cómo van las cosas que el tiempo se nos está ya agotando lamentablemente la fiscalía ha cosechado los frutos después de 4 años de gestión definitivamente que estamos en un momento muy bueno tengo que agradecer que la señora procuradora fue la persona que presidió la puesta en circulación de mi libro lo cual le agradezco tanto de manera personal como profesionalmente hablando porque estamos hablando de que hay un reconocimiento al trabajo también que vengo realizando y una muestra de apoyo definitivamente entonces nosotros siempre vamos a tener cuestiones para crecer pero en la fiscalía siempre venimos haciendo el cambio nosotros 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 ahora estamos trabajando con realizar más allanamientos y con realizar y tener más presencia en las comunidades e incluso ya yo estoy asumiendo dentro de los liceos las charlas porque el tema de la violencia es algo que me preocupa y además estamos junto con el Ministerio de Interior y Policía con un nuevo movimiento que se llama De Vuelta al Barrio eso vimos recientemente que estuvo en los medios de comunicación estuvo el Ministro de Interior de Policía ahí estuvimos en primera fila dando el respaldo porque entendemos que este tipo de iniciativa hay que aplaudirla y hay que entender que en el barrio no solamente hay delito en el barrio también hay gente seria que está sacando a sus hijos adelante y ese es el modelo a seguir que debemos aplaudir que merecen apoyo ¿Planes Rosalba dentro fuera de la fiscalía presentes futuros? Bueno lo que pasa es que yo estoy ahora mismo muy enfocada en mis hijos y tal vez claro ya también en el tema de mi libro que ha sido como otro hijo y algo con lo que un proyecto con el cual estoy muy contenta tengo que decir que no sabía que me iba a traer tanta satisfacción este proyecto y que lo pospuse por mucho tiempo entonces ahora estoy escribiendo de manera esporádica expongo mi opinión con temas de interés como la violencia de género como la escena del crimen es una manera también de hablar de lo que yo sé y de lo que tengo muchos años de experiencia para ayudar a que la gente también pueda ver la perspectiva desde las personas que estamos trabajando ese tipo de temas muy bien bueno Rosala muchísimas gracias por compartir tus opiniones con nuestra audiencia desearte siempre el mayor de los éxitos en todos esos proyectos y por supuesto en la gestión que llevas frente a la Fiscalía del Distrito Nacional a ustedes las gracias por acompañarnos una vez más recuerden que aquí la opinión es de todos hasta el domingo de la Fiscalía